Por fin ha llegado la segunda parte de la guía que estamos dedicando al B1, ¿no? El uso que podemos hacer del B1 y, bueno, como nos comentasteis en los comentarios, redundante pero así es, estamos trabajando hoy para acercaros esta segunda parte. Tenemos una información potencial, es decir, de calidad, una información útil y además destinado al público hispanohablante que hace trading en los mercados financieros. Es la magia que puede tener internet, ¿no? Es la magia de poder irnos ahora rápidamente hasta Chile y conocer a un profesional del sector, a Adam Ortiz, y vamos a hablar sobre el DIGUA. Bueno, veremos que además que en Chile allí hay buen material, ¿eh? Hay grandes profesionales en la zona, la tierra roja, ¿no? También como en España es esa tierra que se identifica con el rojo, pero que allí no hablamos igual. En algunos momentos estamos conversando, ¿eh? Adam, en algunos momentos estamos conversando y allí hay, pues, otra terminología. Al terminar el primer contenido, a mí me dijo un chileno, estuvo la raja. Y yo le decía, ¿qué es eso? O, este contenido es la zorra. Y decía, pero, ¿qué es esto? Vamos, en todo caso, esperamos que todos cacharon el uso del DIGUA. DIGUA, está bien dicho, en chileno, ¿sí? Perfecto. Y arrancamos hoy, pues, con este contenido que os traemos de la mano de Adam Ortiz. Es la segunda parte que dedicamos al DIGUA. Y vamos a meternos con gráficos, vamos a meternos ya con casos prácticos, vamos a ponernos a trabajar cómo aplicar esa información que hemos visto en la primera parte a una operativa, cómo desarrollarlo en una operativa. Nada, pues, saludos grandes y un abrazo desde Chile. Ya esta es la segunda parte de la explicación que hemos estado dando acerca del DIGUA. Primero, hacer una invitación a todos, las personas que van a iniciar a ver este video, si pueden pasar a ver la primera parte, que es donde nosotros establecemos todos los argumentos más de letra, se podría decir, de por qué yo personalmente, y existe un grupo de personas que está decidiendo utilizar el DIGUA como herramienta de apoyo en su proceso de toma de decisiones dentro del trading. Claro, la invitación es esa, que puedan ver ese primer video, ese primer contenido, que, de cierto modo, igual está un poco largo, pero es necesario, que se den todas las explicaciones necesarias, para posteriormente pasar a este segundo video, que va a ser la parte más gráfica, más numérica, y ver de forma visual. Claro, es que yo creo que es importante que podamos entender todos el argumento que hay detrás cuando utilizamos una herramienta. Es decir, qué lógica tiene, qué argumento tiene. Me hizo gracia algún comentario que yo leí, dice, una hora y cuarto, porque cualquiera busca en Google la fórmula y ya sabe lo que es el DIGUA, pero yo creo que hay algo más que la fórmula, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo, hablando del área de valor, hablando del equilibrio, desequilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así estuvimos hablando, como un poco de síntesis, acerca de lo que se habló en el primer video, desde economía física, el cuerpo en movimiento, cómo se detiene un cuerpo, o cómo podemos ir identificando eso, desde la economía, el área que se refiere al equilibrio y el desequilibrio desde el punto de vista económico. También hablamos de trading, o sea, propiamente tal. Y, bueno, todo eso con una línea de pensamiento y argumentativa que, desde mi punto de vista, es sumamente enriquecedor para la persona que quiere utilizar esta herramienta dentro de su análisis. Y también es cierto que desde el mundo hispano parlante hay poco contenido que se extienda en esta idea y que la desarrolle como lo hemos hecho nosotros, de tratar de buscar la mayor, tratar de hacer la análisis más completa posible con todos los argumentos que podrían obtenerse para ayudar al proceso de toma de decisión y llegar a ciertas conclusiones. El enfoque es estadístico, pero utilizar la herramienta estadística, como la campana GAUS o distribución normal, de una forma simple, muy digerible, muy fácil de comprender, al momento de llegar a los gráficos. Como vimos en el primer video, ahí está, entre comillas, la parte más compleja y más difícil, que sería cuáles son los argumentos desde las palabras y la lógica subyacente, cuáles son los argumentos estadísticos, por qué utilizar la estadística como una herramienta para el proceso de toma de decisiones, cuáles son sus fortalezas y debilidades también. Pero hoy en día lo vamos a ver de forma más digerible, como te decía, más fácil de comprender al momento de los gráficos, de verlos de forma gráfica. Porque al final del día, nosotros somos traders y lo que tenemos al frente de nosotros no son argumentos, sino que son datos procesados que se transforman en un gráfico y tomamos decisiones a partir de esos gráficos. Entonces, lo que hoy en día quiero mostrar, por medio de una presentación, es cómo nos puede ayudar esos datos procesados por medio del BWAP y sus desviaciones estándar al momento de toma de decisiones de los traders, que al final del día uno podría decir que se podría simplificar en tres decisiones, que sería comprar, vender o no operar. Sí, además, si me permites, vamos a lo que nos gustan los traders. A ver, gráficos. Porque parece que la parte argumental, la parte de esta, pues no nos hace tanto tirar como ver dónde puedo mañana mismo poner en práctica esta herramienta y meterme con ella y ponerme a trabajar, destriparla, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Hay un pequeño comentario al margen que sí, los traders tenemos, me incluyo, por supuesto, hay una especie de ansiedad de querer ver esto en lo gráfico y quizás dejar un poco los argumentos de lado, pero al momento de que estamos viendo por qué no me está funcionando, qué sé yo, o me funcionó una vez, pero la otra vez no me funcionó, siempre el argumento te mantiene dentro de la línea, se podría decir. O sea, siempre es bueno, como decías tú de forma previa, que es bueno comprender el origen de una herramienta, cómo se calcula matemáticamente y cuáles son sus argumentos. Y entonces, el mensaje es ese que esta herramienta o cualquier herramienta que estemos utilizando, cualquiera sea, incluso partiendo desde un MACD o una media móvil, pareciera ser como la más simple desde el análisis técnico, comprender su lógica matemática y comprender la lógica argumentativa de por qué usarla o por qué no usarla definitivamente y en qué eso te podría ayudar en tu proceso de trading personal. Pues hoy promete ser también un vídeo algo largo, porque hay muchas cosas que contar. Espero que sea igual de interesante, que lo fue la primera parte, y vamos a meternos de lleno con la agenda que tenemos preparada para hoy y vamos a empezar a trabajar con la segunda parte dedicada al Big Web. Primero vamos a ver un punto introductorio, posteriormente vamos a ver cuál es el Big Web y los datos, cómo se conjugan el Big Web y los datos. Vamos a ver tres tipos de Big Web que se pueden componer a partir de los datos, que son el Big Web mensual, semanal y diario. También vamos a ver qué nos puede servir esta herramienta, como para identificar mercados en equilibrio, desequilibrio, o en términos de trading más conocidos como tendencia y consolidaciones. Mercados laterales y en tendencia. Cuáles podrían ser eventuales setup o condiciones bases para poder identificar o tomar una posición. Y vamos a hacer algunas conclusiones. Primero es hacer una invitación, como hablábamos, de ver el primer vídeo donde estaban todos los argumentos. Segundo punto, que es bueno considerar que, bueno, en esta presentación, ni tampoco en la primera parte, nuestro objetivo nunca ha sido santificar y decir que el santo grial es el Big Web, ni mucho menos. Al contrario, el comentario base es que siempre el Big Web es una herramienta que te ayuda al proceso de toma de decisiones, y que debe ser complementaria con otro tipo de herramientas de análisis técnico o de otro tipo de análisis de los mercados. Por lo tanto, no es una herramienta de trabajo único, y las conclusiones que se obtengan se deben complementar con otras fuentes de información del mercado y ser congruentes. O sea, aquí el enfoque principal es volumen, un volumen ponderado por un precio medio, eso es Big Web, en un contexto de un día, de una semana o de un mes, y eso no es suficiente, desde mi punto de vista, para hacer un proceso de toma de decisiones de comprar o vender. Por lo tanto, la recomendación o el alcance sería que se complementara también con análisis de precio, ya sea por medio de análisis técnico propiamente tal de solo precio, o alguna herramienta que podría ser también como las fuerzas y debilidades que se van presentando dentro del precio, y que esas conclusiones sean congruentes entre sí, para así tener una mayor calificación de la decisión que estamos tomando. No obstante eso, siempre nosotros estamos hablando siempre de gestión de riesgo, por lo tanto, por muchas buenas conclusiones que tengamos de distintas fuentes de información para tomar una posición en compra, efectivamente, también eso no mitiga la posibilidad o la probabilidad de que esa posición salga con pérdida. Por lo tanto, siempre es recomendable mantener una buena gestión de la posición y establecer un stop-loss. Otra cosa importante que se debe considerar del BWAP, es que el BWAP, por su naturaleza constructiva, o cómo se está construyendo, es una herramienta atemporal. ¿Qué significa eso? Que si estamos construyendo un BWAP de un día, dentro del día podemos estar con un marco temporal de 5, 15, 30, o una hora, o cuatro horas, y los niveles de BWAP y sus desviaciones estándar van a ser prácticamente los mismos, o sea, no cambian como otros indicadores técnicos. Por ejemplo, cuando nosotros usamos una media móvil y vemos cómo se construye matemáticamente, vemos que la variable subyacente que se analiza es el precio, por lo tanto, esa media móvil se va a ir moviendo a medida de que si nosotros utilizamos velas de 5 minutos, de 15 minutos o de 30 minutos, la construcción de la media móvil correspondiente a esa vela va a ir moviéndose. Esa situación no ocurre con el BWAP y sus desviaciones estándar, porque el dato que se está construyendo, o el dato base, o el dato que está generando el input para el cálculo de esta herramienta, BWAP y sus desviaciones estándar, proviene del volumen principalmente, y de un precio ponderado en volumen también. Por lo tanto, independiente de la vela que nosotros estemos usando dentro de un día o una semana, el dibujo gráfico que se nos hace del BWAP y sus desviaciones estándar no varía mucho entre ellos. Eso, ¿por qué uso? Es necesario hacer la salvedad de que no es necesariamente exacto, porque va a depender de la plataforma que estemos utilizando, pero el comentario es que son, en términos prácticos, son iguales. Muy bien, su fuente de información, al ser el volumen, como parte principal, como síntesis, a lo que estamos comentando, es que es atemporal. Bueno, ahora entrando en materia, vamos a ver el BWAP y los datos, cómo se construye el BWAP. Bueno, acá hay una presentación tomada de otros operadores que son británicos, por lo tanto, en algunas láminas están en inglés, pero vamos a ir haciendo la traducción de forma instantánea en la presentación. ¿Qué es lo importante? Realmente que el BWAP, al ser un dato, hacer una construcción estadística del volumen, principalmente, requiere tiempo, requiere un tiempo de construcción de esta herramienta. Y aquí también se hace la salvedad que es distinto con otras herramientas técnicas, donde, por ejemplo, nuevamente cuando tenemos una media móvil de 13 periodos, al momento del cierre de la última vela, ya se está construyendo, y está mostrando, por ejemplo, la pendiente, etc. Acá el BWAP es un poco, es más sensible en ese sentido, por lo tanto, requiere que a esta fórmula matemática se le llene con datos para hacer de forma más fiable las conclusiones que se van a obtener. Por lo tanto, hay algunas recomendaciones con respecto al desarrollo, o a dejar desarrollar o permitir que se vacíe dentro de esta fórmula los datos que corresponden al volumen, y hay algunas recomendaciones, por ejemplo, si hacemos un BWAP diario, se recomienda que las primeras cinco horas operativas, para ese día, no se considera esta herramienta como una ayuda para tomar conclusiones o para tomar posiciones. No es una herramienta que te podría ayudar para el proceso de toma de decisiones, porque está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, existe una idea de que las primeras cinco horas no son recomendables considerarlas, las líneas y las desviaciones estándar que te esté entregando para el proceso de toma de decisiones. Si vamos a hacer un BWAP semanal, se recomienda los dos primeros días, por lo tanto, lunes y martes. Esto también es subjetivo, o sea, para mí el día lunes ya es suficiente, y si vamos captando la idea, el día lunes de una semana es idéntico, el BWAP del día lunes de cualquier semana va a ser idéntico al BWAP diario del día lunes. Entonces, ahí ya podemos ser homólogos de la idea. Si estamos dentro de un mes, claro, los primeros diez días, se recomienda que el BWAP no haya una herramienta de ayuda, principalmente en el proceso de toma de decisiones, y si ya usamos algo más de inversión o de largo plazo, los dos primeros meses, que serían enero y febrero, no son necesariamente ayuda, porque se está apenas construyendo la herramienta, se está recién llenando de datos. Vale, entonces, de lo que estamos comentando, debemos de dejar, porque si trabajamos con datos, el grueso de la información, el grueso de los datos, debemos de dejarle también que empiece a recabar esta información para empezar a trabajar antes de ponernos en las distintas temporalidades que estamos viendo, que podemos ejecutar con el BWAP. Es decir, para un periodo de un día, dejarle que recabe bastante información de esos datos, en cinco horas. Este sería el caso, ¿no? Así es. Y acá abajo, lo vemos como de forma gráfica, donde está la no recomendación y la recomendación de uso de la herramienta. Por ejemplo, en un BWAP diario, se dice que se tiene que esperar alrededor de las primeras cinco horas, donde, si quieren tomar una posición, dentro de esas primeras cinco horas, el BWAP no es una herramienta de apoyo, o no se debería considerar, porque tiene esta salvedad que necesita tiempo, o necesita ingreso de datos para poder construirse, porque es una herramienta estadística. Y en ese caso, claramente en un BWAP diario, las primeras cinco horas no se deberían considerar. Ahora, esto, entre comillas, no es mucho problema para un operador intradiario, porque normalmente, bueno, los que están en Europa, utilizan la sesión europea, y posteriormente la americana, y los que estamos en América, usamos la sesión americana normalmente. Las primeras cinco horas de un futuro corresponden normalmente a la sesión asiática, que para nosotros, entre comillas, no estamos operando ahí. Sí, es decir, para un instrumento de futuros, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a sentar a la sesión americana, a la apertura de la sesión americana, podemos empezar a trabajar esa sesión con el BWAP diario. También se puede comentar una salvedad ahí, bueno, que todos sabemos que la primera hora de la sesión americana es una hora de mucha volatilidad y de mucho ingreso de datos. O sea, existen muchas transacciones y también se llama el horario de mayor liquidez. Ahora, también existe una recomendación que para la sesión americana, uno podría dejar pasar una media hora o dejar pasar derechamente la primera hora de operación de la sesión americana en los índices americanos para que la fórmula se siga complementando con los nuevos datos frescos de la sesión americana, propiamente tal. Dejar pasar lo que es la apertura, esos primeros 30 minutos donde entran todas las primeras operaciones, se carga ese volumen tras la apertura y ya luego empezar a trabajar con él. Así es, porque ahí existe el proceso de carga de información de la sesión americana dentro de estas fórmulas matemáticas. Es cierto que ya tiene una carga de datos que corresponde a la sesión europea y a la sesión asiática, pero, como también sabemos, por mucho, por ejemplo, que suba la sesión asiática y suba la sesión europea, dentro de la sesión americana podría pasar todo lo contrario. Entonces, ahí existe una suerte de salvedad y recomendación para los operadores que lo quieran utilizar de esa manera. Se podría dejar pasar, o sea, dejar que se llenen los datos de esta fórmula durante la primera media hora o, si alguien quisiera, durante la primera hora de la sesión americana, porque el primer minuto o posterior a la primera hora de la sesión americana cambia completamente el panorama de inyección de transacciones dentro de la sesión americana. También ocurre lo mismo o una situación similar al cierre. Vuelve a ingresar un montón de datos al mercado, que son transacciones, los datos nosotros lo vamos a denominar transacciones, y esto podría generar distorsiones o podría generar como todo lo contrario que va desarrollándose por medio del día. Aquí en la construcción del BWAP podemos, como ya hemos visto, se pueden usar desde un BWAP anual, mensual, semanial y diario. Claramente eso cae dentro del gusto del consumidor o del tipo de trading que estemos usando y analizando. Claro, si tú eres, por ejemplo, un scalper, ¿estaría bien que estuvieses trabajando con uno mensual o uno semanal? Para identificar los niveles, por ejemplo, si queremos saber si estamos operando dentro del equilibrio del mes anterior, lo podríamos usar como referencia, o sea, saber si estamos equilibrados o desequilibrados con respecto al mes anterior. Pero el rango de movimiento del mes anterior es mucho mayor que el rango de movimiento diario, por ejemplo, o intradiario. Por lo tanto, el argumento o la balanza se podría inclinar hacia decir, mira, quizás no es necesario tener una perspectiva tan amplia para el tipo de operativa que tú estás haciendo. Estaría mejor un scalper trabajando con el diario o con el semanal. Con un diario, o sea, si somos scalper y nuestras operaciones se abren y se cierran dentro de la sesión que estamos trabajando, yo recomendaría que usáramos un BWAP diario y para tener una perspectiva de un marco temporal mayor, saber dónde están los niveles de un BWAP semanal. Porque lo que tiene a favor el BWAP semanal es que se va construyendo y se va desarrollando a medida que pasan los días. Por ejemplo, el día lunes tiene incluido el BWAP diario, el día martes incluye el día lunes y el día martes y así sucesivamente y cuando llegamos a operar el día viernes tenemos el dato acumulado del día lunes, martes, miércoles y jueves. A diferencia que cuando estamos operando el día viernes con un BWAP diario solamente tenemos la información procesada del propio día viernes en su sesión asiática y en su sesión europea preparándonos para una sesión americana. Pero si también hacemos un paso hacia atrás y queremos tener una visión más amplia yo creo que es válido tener como una visión de largo plazo con respecto a un BWAP semanal sabiendo o teniendo en cuenta qué ha sido lo que ha ido ocurriendo durante nuestra semana. Y podríamos tomar por ejemplo como scalpers un escenario más macro con un BWAP semanal y trabajar la decisión en un diario. También eso sería recomendable de hecho ese es el principio del triple filtro de triple pantalla de Alexander Elder de hacer una analítica en un marco temporal mayor y generar la entrada en un marco temporal menor con una razón de 5 aproximadamente. Y en este caso se cumple la perfección porque cuando estamos diario nuestra razón de 5 pasa a ser la semana porque la semana es un conjunto de 5 días. Entonces en esa lógica o por lo que tú comentas se cumple logramos el objetivo que establece Elder dentro de su libro Nuevo Builder Trading con herramientas que con esta herramienta que sería el BWAP. Bueno acá lo que se muestra es una planilla de trabajo donde se puede identificar lo que comentábamos que en la parte superior se tienen las semanas con un marco temporal X podría ser diario o 30 minutos en este caso son 60 minutos una hora y posteriormente bajar la temporalidad a nivel diario y tomar decisiones de forma más scalper pero con una perspectiva de largo plazo eso sería bueno eso yo lo encuentro que es buena una buena estrategia siempre cuando estamos buscando largo recorrido o queremos estar como entre comillas seguros de que que dice que dice el marco temporal mayor o sea cuando nosotros estamos queremos tomar una posición en largo y queremos saber una segunda opinión por ejemplo vamos y nos hacemos echamos un paso hacia atrás y vemos que están opinando o que podrían opinar los operadores que están tomando decisiones más grandes más estructurales o de un punto de vista semanal entonces si nosotros queremos tomar a nivel intradero una posición en largo y le preguntamos a la gente que está tomando decisiones a nivel semanal cómo se ve la expectativa a nivel semanal y también nos confirma que es un largo yo creo que si ya tenemos una segunda opinión de alguien que está en un marco temporal mayor por mucho que nosotros dentro de nivel intradero tomemos y nuestras conclusiones nos dirigen hacia tomar un largo o hacer un proceso de compra y echemos un pie atrás y queramos ver el panorama más grande de la batalla que está ocurriendo y vemos que los mayores a nosotros también ven una perspectiva en largo yo creo que en ningún caso esos son argumentos suficientes para tomar una posición sin stop loss o sea el stop loss tiene que ir a todo evento dentro de cualquier posición entonces gestión del riesgo sí o sí sí o sea la verdad de las cosas que eso para mi punto de vista para mi operativa no es negociable o sea por muy atractiva que sea la operación y por mucho argumento que tenga no es negociable el riesgo que le tengo asignado a la operación en ningún caso se puede alargar el stop por supuesto que todo esto siempre tiene que estar apoyado de una buena gestión monetaria la verdad que si no es así esto no sirve de nada vamos a ver un BWAP mensual con del euro dólar en H4 lo utilicé en H4 para que se tratara de ver lo más compensado posible y mantengo un precio que una línea que se destaque que ese corresponde propiamente tal al BWAP y las otras dos líneas corresponden a la primera de inversión estándar y que como vimos en el primer video eso corresponde ya al 70% del volumen o de las transacciones que han ocurrido en este mercado en este marco temporal entonces el punto el punto principal el eje es la línea azul que vemos ahí en el centro como si fuese una media vamos prácticamente claro y lo que vemos así con ese tono más claro ese sombreado estaríamos hablando de la primera desviación donde estaba todo el grueso que veíamos anteriormente en la campana de Gauss donde estaba concentrada la mayor parte de la negociación un 70 así es un 70% aproximado pero claro o sea ya teniendo el 70% de la información procesada te ayuda a tomar decisiones ahora también es cierto que hay operadores que prefieren usar la segunda la tercera incluso hasta la cuarta desviación estándar o derivada y yo creo que también que tienen razón y tiene sentido utilizarla pero yo principalmente prefiero trabajar con el grueso de donde ya se encuentra el 70% y el resto de mis conclusiones las saco vía precio ¿entendí? entonces no es descabellado el mensaje es decir mira si tú encuentras una mejor forma o otra forma utilizando la segunda tercera cuarta derivada por supuesto que también es válido ahora voy a presentar otro instrumento que es el futuro del crudo en 30 minutos con otra herramienta que es el precio de acá va a ser expresado de forma gráfica con Hekinachi y el BWAP también es lo mismo ¿por qué prefería hacer eso? para demostrar que primero acá la cuestión en estudio corresponde al BWAP y al volumen y pasa a ser entre comillas secundario el comportamiento el precio lo llevamos a una segunda parte pero no lo descartamos para nada porque lo llevamos al principio el BWAP porque es nuestra cosa en estudio se podría decir y podemos ver que nuevamente va generando una nube y a diferencia de este gráfico con el gráfico anterior lo que le hemos solicitado al programa o a la plataforma es que nos desarrolle una proyección hacia adelante de tres puntos importantes que corresponden a la primera desviación estándar positiva a la primera desviación estándar negativa y al BWAP que corresponde a la semana anterior a la semana previa ¿por qué hacemos eso? ¿por qué o por qué yo prefiero hacer eso? porque como habíamos comentado esta zona se termina denominando como área de valor ¿y qué significa área de valor? que ahí fueron transados el 70% de todas las transacciones se encuentra concentrado dentro de este rango de movimiento de la semana previa por lo tanto si el precio no continúa en su rally de desequilibrio va a buscar un refugio va a buscar un equilibrio entonces va a hacer tiene una tendencia a volver al núcleo que se denomina entonces claramente este es un caso que yo busqué para demostrar lo que estoy comentando pero si si vamos viendo distintos mercados existe esta lógica que el mercado cuando se desequilibra y no tiene más fuerza en la dirección del desequilibrio lo que va a hacer es buscar su situación entre comillas cómoda y va a buscar el núcleo que dejó la semana pasada y eso también tiene un argumentativo un argumento de negocio o sea si yo le preguntara a alguien oye ¿dónde fue cuál es el nivel de precios donde hubo mayor transacción o donde todo el mundo como una haciendo el análisis desde la psicología social ¿dónde fue que ocurrió la mayor cantidad de transacciones de ese mercado durante la semana pasada? esta herramienta nos ayuda a encontrar esa respuesta de forma tentativa nos dice mira mira Adam entre los precios de 39 aproximadamente y el precio de 36 fue donde se desarrolló el mayor cambio o intercambio de valor de este instrumento financiero otra herramienta no nos ayudan necesariamente a encontrar esa respuesta de forma fiable o tan fiable como esta yo creo que la herramienta que nos ayudan serían dos una es el volumen y la otra sería esta el BWAP que en rigor es un precio medio ponderado por volumen que esa es la traducción en el español de BWAP esta herramienta lo desarrolla y lo proyecta hacia la semana siguiente y nos ayuda a identificar esa área porque nos interesa saber esa área porque si el precio busca una zona de confort o una zona de equilibrio lo encuentra dentro de este rango si además esa lógica la solemos utilizar habitualmente para el perfil de volumen cuando estamos usando el volumen bueno estaríamos hablando del volumen puro el volumen sin ningún tipo de ponderación un desequilibrio que intenta salir del área de valor en la cual no tiene ese refuerzo ese apoyo es decir que no se quiere vender más barato o comprar más caro cuando estamos saliendo de toda esta área lo más normal es que una falta de apoyo nos regrese de nuevo al área de equilibrio que es donde está pues la mayor negociación claro y bueno acá el mercado puede hacer dos de tres cosas una es permanecer en equilibrio todo el tiempo que el mercado considere que sea necesario otra es mantener el desequilibrio estructural que estaba trayendo desde la semana pasada en este caso era un desequilibrio estructural bajista se podría volver a equilibrar y podría volver a ingresar oferta y nos vuelve a empujar hacia abajo o el otro caso el otro caso sería que al final del día como vemos acá la semana anterior o sea es casi indudable que la tendencia era bajista y que las posiciones en corto eran mucho más favorables que las posiciones en largo no obstante también habían largos que hubieran salido en target pero esta semana la fuerza se ha hecho todo lo contrario que la fuerza ha sido alcista o ha ingresado mayor demanda y vemos que el apoyo del volumen está quedando por detrás del desarrollo del precio por lo tanto este segundo equilibrio o precio equilibrio podría funcionar eventualmente como apoyo o como un soporte para una eventual continuación alcista claramente cualquier persona podría operar de esa manera o con esas conclusiones ya pero yo en lo personal esperaría a ver qué datos nos está entregando el mercado para tomar una posición o sea derechamente acá con esta foto no es suficiente para mí para poder decir hoy este mercado va a continuar de forma alcista o no porque claramente lo que tenemos a la izquierda es el desarrollo de una semana son cinco días los que están acá y acá apenas tenemos dos días o sea todavía podría ocurrir cualquier cosa la otra es un big web diario donde también hago el mismo ejercicio de proyectar el día anterior aquí mantuve el mercado que era el futuro del crudo pero en un M5 y con velas japonesas y como vemos que hay un desplome y uno podría decir mira ese desplome se cayó el mercado del futuro del crudo se va a seguir cayendo va a volver a pasar lo que nos pasó que llegó al sector en negativo qué sé yo la verdad es que no porque al final del día se cae pero genera un equilibrio en su propio día y el mercado al no poder desarrollarse hacia abajo lo que hace es un retorno agresivo hacia el equilibrio la semana pasada y acá perdón del día anterior y acá hay una hay una cuestión importante que nosotros siempre operamos o operamos en el ámbito especulativo sin saber lo que va a pasar dentro del día o sea no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora pero aún así hay información que nos entrega el propio mercado que nos podría llevar a tomar conclusiones por ejemplo yo no sé la verdad que no tengo idea si el mercado se va a devolver o se va a caer o va a seguir cayéndose pero hay una cosa que sí sé que es dónde quedó el equilibrio del día anterior entonces si yo tomara una posición en largo sabiendo que el mercado se cae definitivamente creo yo que es un buen target o un buen objetivo sería el mismo equilibrio del día anterior porque eventualmente aquí podría volver a entrar oferta o podría haber una continuación pero si veo que el día de hoy el mercado no desarrolla bajista y está consolidándose dentro del equilibrio posteriormente genera un desarrollo bajista si yo tomara una posición en largo un buen target definido por el propio mercado sería el área de valor aunque no sabemos qué va a pasar el día de hoy si tenemos información que nos entrega el propio mercado por ejemplo qué fue lo que pasó ayer o qué pasó la semana anterior como para saber dónde estamos posicionados de forma objetiva no de una forma subjetiva sino que aquí hay que recordar que al final del día lo que está haciendo el vivo es procesando los datos que nos está entregando el mercado una parte que estoy viendo importante y me gustaría recalcar es algo que yo suelo utilizar bastante fluir en el desequilibrio cuando dejas el volumen en la espalda es decir cuando dejas todo el grueso de volumen en la espalda es cuando te puedes permitir el fluir en el desequilibrio mientras mantengas ese volumen en tu espalda seguir fluyendo seguir fluyendo con él así es o sea más adelante voy a mostrar unos ejemplos de unas posiciones voy a mostrar unos ejemplos donde lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo o sea por una parte tenemos por ejemplo en este mismo caso que el precio toma una tendencia alcista sube y el BWAP también va si uno ve cuál es la pendiente o qué es lo que está haciendo el BWAP y sus deviaciones estándar también va subiendo entonces si yo preguntara qué está haciendo el precio subiendo qué está haciendo el volumen está subiendo también entonces ya tenemos dos argumentos de fuentes de información distintas para buscar una posición en largo eventualmente bueno aquí vamos a entrar al BWAP ya lo hemos comentado de alguna manera pero vamos a ver algunos casos de cómo el BWAP nos puede ayudar para identificar si un mercado se encuentra en equilibrio o desequilibrio y lo importante acá es que como siempre hemos comentado acá el argumento es que sea de una forma objetiva de una forma matemática y cómo sería comprensible para cualquier operador o sea yo en Chile tú en España cualquier operador en China en Europa etcétera pudiera llegar a una conclusión similar de que oye si el mercado está equilibrado o desequilibrado y quitar es el mito de que esto es una cuestión de que necesito 50 años de experiencia para saber si es que el mercado está en equilibrio o desequilibrio es cierto que la experiencia ayuda pero también flaquece porque somos seres humanos y no equivocamos entonces también depende mucho de mí y ¿a qué nos ayuda esta herramienta? que me quito yo de la me quito yo como ser humano con mi fortaleza y mis debilidades del análisis y veo que y hago que la computadora en este caso utilice la propia matemática y los propios datos que está entregando el mercado para que me diga de forma objetiva y medible si es que se encuentre equilibrado o desequilibrado y de esa manera cualquier operador en cualquier parte del mundo y lo importante es que en cualquier mercado no solamente en un solo mercado va a poder llegar a conclusiones de forma objetiva como te digo a que un mercado se encuentre en equilibrio o en desequilibrio veo importante hacer un matiz antes de seguir hablando porque estamos hablando mucho de equilibrio y desequilibrio que pudiésemos hacer un matiz rápido de qué es equilibrio y qué es desequilibrio es decir que es un mercado en equilibrio hacer un pequeño recordatorio si podríamos decir que un mercado se encuentra en equilibrio cuando la si usamos el argumento económico es cuando la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda se encuentra ausente o se encuentran equilibrados es decir ninguna predomina ni la oferta ni la demanda predomina por lo tanto el precio se encuentra en equilibrio y la cantidad se encuentra en equilibrio dicho desde términos comunes de trading se podría decir es cuando el mercado se encuentra lateralizado pero también eso es subjetivo porque esa lateralización depende del marco temporal que estamos analizando y ahí de nuevo el punto de que el BWAP en esa disyuntiva o en esa lucha yo creo que tiene el punto lo tiene el BWAP porque el análisis o la conclusión que nosotros vamos a llegar de si está en equilibrio o en desequilibrio no depende del marco temporal que estemos analizando por ejemplo si nosotros podríamos analizar un marco temporal de 5 minutos y podríamos decir que está en equilibrio pero si lo llevamos a un marco temporal de 30 minutos o de una hora podríamos decir no que está en desequilibrio y esa conclusión de equilibrio o desequilibrio va a depender de la herramienta que estemos usando por lo tanto ahí creo que el BWAP y su depresión estándar tienen el punto completamente porque independiente del marco temporal que estemos usando de 5, 10, 15 minutos nos está entregando el dato de si está en equilibrio o en desequilibrio entonces desequilibrio lo identificamos como el efecto cuando hablamos de tendencia cuando el precio se está moviendo en una dirección en una dirección por sintetizar un poco por hacer un pequeño paréntesis y tratar de explicar un poco también esta parte y bueno el BWAP en este caso estábamos comentando que nos ayuda a distintos marcos temporales a poder definir cuando estamos equilibrados y cuando estamos desequilibrados nos ayuda con distintos marcos temporales por ejemplo dentro de un día si estamos en M5 en M30 en H1 cuando vemos el BWAP siempre el equilibrio va a estar siempre dentro de la misma zona y también independiente de la herramienta que tengamos para interpretar el precio ya sea vela japonesa sea un TIC sea Hikinachi sea punto figura también nos quita esa subjetividad de la herramienta que estamos utilizando para interpretar el precio y de nuevo nos muestra de forma fiable donde se encuentra el valor en términos de volumen y por lo tanto no se nos mueve y de esa manera es más tiene una inclinación hacia la objetividad hacia ser más preciso se podría decir de donde se podría encontrar el mercado en situación de equilibrio o desequilibrio entonces acá por ejemplo tenemos un caso que es un euro dólar con M30 y como vemos la herramienta que estamos utilizando para interpretar el precio es Hikinachi y de nuevo podría ya ser cualquier herramienta y en cualquier marco temporal y la conclusión va a ser la misma la conclusión de donde se encuentra el valor y acá lo que podemos ver de forma lo que podríamos leer que es objetivo en la semana anterior el mercado tuvo una fuerte tendencia bajista pero esta semana no ha sido tan decidido no ha operado desde el mercado como la semana anterior y se encuentra operando dentro del equilibrio de la semana anterior considerándolo como una zona una zona segura una zona tranquila bueno comentar al respecto que los datos que tenemos dentro de esta plataforma StradingView ¿no? StradingView la que estamos viendo bueno al principio dijimos vamos a pegar un vistazo vamos a repasar esta información del volumen porque nosotros habitualmente solemos utilizar el volumen regulado y cogimos conectamos la plataforma mía de ATAS con el proveedor de DataFeed ReadMe que estuvimos haciendo una comparativa y viendo que los datos que nos estaba ofreciendo la plataforma eran correctos vaya sí, así es bueno para continuar con el análisis de si el mercado se encuentra en equilibrio o desequilibrio acabamos el futuro del NASDAQ en 30 minutos y vemos que por ejemplo el mercado rechaza el área de valor de la semana previa manteniendo un constante desequilibrio bajista que lo primero que hace es testear entre comillas el BWAP y lo rechaza de forma inmediata y después mantiene una constante va en un constante desequilibrio bajista entonces al tener esos datos podríamos decir que era de gran valor tomar posiciones en corto durante esta semana en este mercado bien con el gráfico que tenemos aquí delante estoy viendo que la semana está trabajando como si estuviera en equilibrio dentro del área de valor y cuál sería porque estamos viendo que está habiendo un rechazo a la semana anterior del precio está cayendo estamos en equilibrio cuál sería el mejor momento para decir vender es que eso yo creo mi opinión es que con los datos que nosotros tenemos enfrente no es suficiente no son datos suficientes para tomar una posición en largo o en corto creo yo si nosotros quisiéramos tomar solamente al al BWAP como herramienta para nuestro proceso de toma de decisiones al momento de ver un rechazo o sea cualquier precio con dirección bajista sería bueno pero como lo he comentado anteriormente no es suficiente el BWAP para tomar una conclusión para comprar o vender sino que deberíamos tomar herramientas de precio y en ese caso por ejemplo si tuviéramos analizando con order flow si viéramos en esta zona una falta de compromiso alcista e ingresos de vendedores agresivos sería bueno participar con los vendedores agresivos cuando se nos presente si estuviéramos haciendo un análisis o sea si pudiéramos llegar a una conclusión con análisis técnico lo podríamos hacer con una con una divergencia de MACD por ejemplo si viéramos que estos picos van subiendo y vamos generando una divergencia en la parte del MACD nos serviría como ayuda para buscar un corto también ahora mi hipótesis es que es mejor tomar en este caso es mejor o era mejor tomar cortos que tomar largos la información que podemos obtener del BWAP haciendo este análisis es decirnos hacia qué dirección apuntar si podríamos decir que genera un medio ambiente para para buscar una posición te ayuda a identificar un ecosistema un medio ambiente una estructura para buscar una posición en largo o en corto luego el cuándo y el cómo tomarlo y cuánta plata arriesgar en esa posición por supuesto son preguntas que se solucionan con otra herramienta creo yo ¿podríamos recomendar empezar a tomar decisiones cuando estamos saliendo del área de valor? ¿sería más prudente ahora que vamos a hablar de setups tomar las decisiones dentro del área de valor? Sí eso justamente es lo que vamos a analizar ahora en el setup podríamos decir que hay dos grandes líneas de pensamiento con respecto a cómo nos podría ayudar el BWAP para hacer setup o sea cómo nos podría ayudar el BWAP para tomar una posición en un contexto de los setups necesarios y hay dos líneas de pensamiento como te comentaba que una es buscar posiciones que retornen al valor o posiciones que fluyan hacia el equilibrio o hacia el núcleo o lo contrario buscar posiciones que van en función del desequilibrio yo creo que ambas líneas de pensamiento son válidas y son correctas pero requieren una condición previa que es saber si el mercado se encuentra en equilibrio o en desequilibrio y eso es lo que vamos a ver ahora por ejemplo y también imagino que el uso de otras derivadas sí por ejemplo aquí vemos un primer setup que es de rotación o rotation setup que es retomar o volver al núcleo podríamos decir al núcleo del volumen claro la condición es primero saber identificar en qué está haciendo el mercado saber si el mercado está lateralizado o está en una tendencia si el mercado está lateralizado la lógica es que buscar un retorno al núcleo es mucho más favorable que participar en un eventual desequilibrio por ejemplo como vemos acá en la foto el mercado en esta parte busca un desequilibrio pero no logra desarrollar porque la segunda derivada funciona como un muro y es más pertinente buscar retornos hacia el equilibrio porque entre comillas es como el dato sabido si uno se preguntara dónde está el equilibrio y qué está haciendo este mercado está retornando hacia el equilibrio eventualmente eso va a fallar en algún momento porque el mercado o cualquier mercado no permanece en un constante equilibrio es cierto que la mayor proporción del tiempo en un 70 o 80% de acuerdo a los análisis que se han hecho hay argumentos para poder decir eso el 80% del tiempo el mercado permanece en un constante equilibrio pero también se desequilibra por lo tanto va a haber un momento donde este setup no funciona que es cuando el mercado nosotros vamos a buscar un retorno a la media o al retorno al equilibrio y lo que va a hacer el mercado necesariamente va a hacer un fuerte desequilibrio el otro setup es buscar justamente lo contrario que cuando estamos en un mercado en tendencia con una dirección clara con el precio en tendencia y el volumen apoyándolo en la espalda se podría decir lo más congruente lo más favorable sería buscar posiciones en favor de la tendencia que en este caso sería un corto claramente aquí pareciera un recorrido pequeño pero eso es subjetivo también muy pequeño ¿no? sí ah bueno son velas de 30 minutos sí para un escalper igual no es tan pequeño por eso termina siendo algo subjetivo lo pequeño y lo grande en esta foto acá ¿cómo cómo lo podríamos identificar? y acá aproximándonos un poco al sistema que utilizo yo a la operativa que yo utilizo para para buscar condiciones ¿ya? condiciones de entrada siempre todo sistema de trading tiene que estar apoyado con un pilar muy fuerte que es la gestión monetaria que es ¿cuánto dinero voy a arriesgar en esta posición? ¿qué relación voy a buscar? ¿cuánto soy dispuesto a perder? y que esa pérdida eventual en esta operativa no me genera una destrucción de mi cuenta entonces ya con todas esas salvedades o con todas esas cosas ya comentadas podemos establecer un sistema de trading apoyándonos con esto por ejemplo uno claramente o sea la gente yo utilizo mucho el MACD como análisis dentro de mi análisis técnico y podríamos decir que la fortaleza de esta herramienta son su convergencia y divergencia entonces lo que nosotros podemos ver es que el mercado en este caso un futuro del EMI y del S&P 500 en un marco temporal de 30 minutos con vela Gipinacci vemos un desequilibrio bajista pero como estamos viendo el precio cae 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 pero en términos relativos cada vez cae con menos fuerza por lo tanto podríamos establecer la hipótesis de buscar un largo acá el mercado está equilibrado porque está cotizando dentro del área de valor está efectivamente cotizando en la parte baja buscando un desarrollo bajista pero no lo logra y cuando lo vemos en términos marginales o en términos de fuerza relativa con el MACD estamos viendo que cada ataque o de la oferta es cada vez menor por lo tanto podríamos decir si no baja sube eso y podríamos buscar una divergencia de MACD o un cruce del MACD en una posición en largo con objetivos ¿qué objetivo podríamos buscar? Derechamente el equilibrio de la semana pasada bueno la inyección de demanda no fue suficiente pero si vemos es un rango razonable o sea considero esto como un rango razonable desde mi punto de vista vemos que bueno tenemos el MACD y creo que será la primera vez que veamos en el canal de Armaga FX un MACD si no si se pero lo respetamos porque es tu operativa lo respetamos porque tú trabajas así y tiene que ser así y ya está sí a mí lo que me ha servido lo que me ha ayudado y porque terminé bueno para uno de los sistemas que utilizo termino definiendo el MACD como una herramienta de apoyo porque es de fácil automatización y acá quiero como explicarme un poco la idea de la misma automatización que yo te he comentado mucho hemos conversado un montón por fuera que dependiendo de la plataforma que utilicemos la plataforma te podría ayudar a tomar a notificarte o generarte alarma de por ejemplo un cruce de MACD o una divergencia de MACD y con eso también se quita la subjetividad de que oh aquí cruzó pero no tanto o aquí la divergencia existe pero no es tan grande y eso ya sería el primer setup o sería la primera definición para buscar una posición en largo o en corto y por qué prefiero que sea de forma semi-automática como te he dicho porque yo prefiero mantener la gestión monetaria que sea un proceso humano que yo preocuparme de cuánto dinero voy a arriesgar en esa posición y cuál va a ser mi target que voy a buscar también yo busco en los términos personales que sea lo más automatizado posible por eso esta herramienta me ayuda en eso de verdad que queda como al gusto del consumidor qué herramienta utiliza para hacer el análisis de precios y como vemos acá lo importante es que bueno el gráfico el mercado se cae pero después cotiza dentro de un rango muy claro que es entre 3.280 y los 3.330 podríamos decir o sea toda esta semana tiene una cotización dentro de ese rango por lo tanto buscar como decía el primer setup buscar retornos a la media era es entre comillas lo más favorable en este mercado por haber buscado un desequilibrio posteriormente haber buscado un retorno a la media y acá de nuevo haber buscado un retorno a la media eran posiciones muy favorables claramente habrían posiciones que serían descartadas en base al sistema que nosotros tenemos si es que por ejemplo ese retorno a la media no cumple con la razón 2 a 1 que nosotros podríamos definir el sistema y por muy buena que sea la posición o muy clara que se encuentre derechamente si el sistema o nuestro plan de trading nos dicen que si las posiciones que nosotros vamos a buscar tienen que cumplir mínimo con un ratio de 2 a 1 o 3 a 1 va a quedar descartada pero lo importante es que hemos identificado a un mercado que está cumpliendo con todas las condiciones del setup que nosotros estamos buscando más allá si tomamos o no tomamos la posición por un criterio de gestión monetaria en este otro mercado este es un caso muy bonito podríamos decir a mi me encanta me encanta mucho esta captura de pantalla que es del futuro también de la media en 30 minutos de Hekinachi esto fue hace muy poco la semana pasada creo vemos que el mercado bueno nuevamente va teniendo un recorrido alcista pero esto fue una noticia fundamental y desploma el mercado y acá la gente dice oh el mercado se cayó etcétera pero para los que tenemos la herramienta sabemos que el mercado se cae pero al final del día no es un desplome sino lo que hizo fue un retorno al equilibrio de la cotización que tuvo la semana anterior que fue entre 3.370 podríamos decir y 3.330 que en ese rango la semana previa el mercado se encontró o dijo definió que era una zona correcta para ese mercado cotizar en ese rango de precio posteriormente mantuvo una cotización alcista y vemos que el volumen de cierta manera igual va teniendo una inclinación positiva ¿Hubiera cambiado en algo si nos hubiera roto y no hubiera respetado el área de valor? Sí o sea la hipótesis yo creo que cambia completamente en vez de ser alcista es bajista completamente y aquí ha venido el precio y vemos que está apoyando sí funcionó como un soporte completamente correcto pero si la hubiera roto no o sea si rompe para mí la hipótesis cambia completamente o sea efectivamente la oferta es grande es fuerte y destroza el equilibrio la semana pasada dando un indicio de que ya no vamos hacia arriba sino que vamos hacia abajo o sea sí entonces el anterior área de valor que estamos teniendo sobre el gráfico nos apoya para la continuidad o para el cambio así es así es sí no lo había comentado anteriormente pero sí eso es una conclusión muy importante de que el área de valor de la semana pasada nos podría terminar funcionando como soporte o resistencia porque por ejemplo en este caso la pregunta es oye la cotización que se está haciendo ahora ¿es barato o es caro? con respecto a la semana pasada podríamos decir que está o sea que el precio cuando se cayó está barato porque el área la semana anterior se dijo que eso era el equilibrio se definió como el equilibrio y si esta semana sube y después baja de forma abrupta y vuelve a entrar demanda podríamos decir que la conclusión es que estaba barato por lo tanto la lógica es comprar pero si lo rompe la hipótesis cambia o sea ya no buscaría largo sino que yo iría en posiciones de corto entonces ese área de valor lo más normal es que termine convirtiéndose en resistencia sí sí eso es muy común que ese ese trabajo ahora también o sea hay gente uno podría operar aquí y considerar eso como un soporte pleno sí porque al final del día si nosotros vemos la lógica es un soporte de volumen no un soporte de precio ¿entendí? entonces es toda una un área de donde se cotizó por lo tanto pasa a ser un soporte de volumen y si alguien podría llegar a la conclusión de que esa es una buena zona operativa yo creo que tiene sentido pero depende mucho de cómo se construya todo el sistema de trading que se quiera hacer este es un último caso de una tendencia bajista y claramente acá como vemos el desarrollo del precio es bajista el volumen también va siendo bajista por lo tanto lo que yo buscaría serían cortos necesariamente y yo personalmente no buscaría no hubiese buscado largos porque sé que el volumen está funcionando como un muro y detrás del precio es muy raro que se caiga y después esto se suba de forma abrupta destrozando eso no es lo común no es lo común claramente como hemos dicho el BWAP es una herramienta de apoyo muy buena pero debe ser complementada con otra herramienta de análisis para interpretar el precio la variable de estudio en esta herramienta es el volumen en un contexto de tiempo ya sea diario semanal mensual trimestral semestral o anual y ponderado en un precio o el estudio principal se hace sobre el volumen pero sobre estos dos pilares que sería el tiempo por un lado y también un precio ponderado y también creo yo que sirve como una gran herramienta para identificar a un mercado equilibrado o desequilibrado porque nos ayuda a identificar de forma objetiva donde se encuentra el equilibrio de volumen más allá del marco temporal que estemos usando y más allá de la herramienta que estemos usando para identificar al precio creo que es una herramienta de gran ayuda para identificar y llegar a la conclusión de si un mercado X o determinado se encuentra en un estado de equilibrio o desequilibrio muchísimas gracias Adam por esta información aprovecho el momento para agradecerte de forma pública todo este trabajo que has estado haciendo de forma desinteresada para transmitir esta información te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta porque claro estás compartiendo una información que forma parte de tu operativa y estás compartiendo unos datos y te voy a poner un poco en compromiso ya ¿por qué lo compartes? ¿qué espina te ha dado para compartir esta información siendo que tú perfectamente podrías haberte quedado en tu casa no tener este dolor de cabeza no tener estas reuniones que hemos hecho no preparar esta presentación no haber hecho ni la primera ni la segunda parte y haber perdido el tiempo dedicándole tu esfuerzo a hacer este trabajo que hemos visto en estas dos sesiones ¿por qué? Mira Claudio primero primero con una forma de agradecimiento porque primero con una forma de agradecimiento a todos mis amigos tengo un grupo de amigos como te he comentado acá en Chile que hemos nos hemos dedicado a investigar mucho acerca de este tema nos metimos hace como tres años todos un grupo ninguno nos conocíamos y todos con el enfoque de querer poder cambiar nuestros estilos de vida y todos desde distintas áreas algunos desde la oficina yo era tributario otros no sé tengo amigos que eran de policía de investigaciones otros del área de la medicina y distintas áreas pero todos teníamos algo en común que queríamos aprender a hacer trading y no por la ambición de ganar mucho dinero sino que por querer tener libertad en nuestro estilo de vida y tener la libertad de poder desarrollar nuestra vida como nosotros quisiéramos si el día de mañana queríamos estar trabajando desde el campo o de la playa tener esa libertad siempre con responsabilidades por supuesto ya somos un grupo de gente ya pasado los 30 años más madura cada uno cada uno con sus carreras profesionales más o menos desarrolladas etcétera y dentro de eso un amigo que es Dante que también estudió en Armaga FX bueno otro chileno somos muy amigos él me presentó y me dijo mira Dan sé que hay una herramienta y la verdad es que yo al principio no le tomé el peso pero era porque no teníamos el argumento suficiente como para decir mira para mí en realidad era otra herramienta otro gráfico más una línea más dentro del gráfico sin ningún mayor peso ni contrapeso entonces con Dante y llevamos la idea al grupo de amistades que tenemos acá y empezamos a desarrollar a investigar cada uno y empezamos a tomar estas conclusiones que son las que yo comparto y primero como te decía primero por gratitud a ese grupo de amistades que yo tengo segundo también por gratitud a toda la gente que comparte buena información y de calidad en internet y también prefería hacerlo con usted con Armaga porque de cierta manera también me ayudaron mucho en mi proceso de formación académica podríamos decir dentro de este mundo que es un mundo muy bonito pero también es complejo porque podríamos decir que existe una suerte de exceso de información que al final desinforma entonces hay muchas academias bueno sin entrar a criticar a nadie pero creo que la industria tiene una tendencia hacia eso hacia una sobreinformación y además al final la gente se marea o a mí me pasó en algún momento que con tanta información que tenía en mi cabeza y en tanto que estudiar y tantos videos que ver que al final no lograba hacer algo congruente en nada y me costó mucho como entre comillas encontrar esta forma lo que estoy compartiendo ahora no solo encontrarlo sino que también procesarlo y también me ayuda el hecho a mí como tercer punto de poder compartirlo porque creo mucho en el dicho de que cuando uno enseña dos personas aprenden entonces o sea de verdad que a medida que más puedo explicarlo y compartirlo y claramente como lo hemos dicho de forma gratuita más lo puedo internalizar yo en mi sinapsis en mi cabeza así es y al final también me voy me voy ¿cómo se llama? cultivando esa parte de que el proceso de aprendizaje es continuo constante y también me voy tengo algo que también me llevo yo que es un constante reaprendizaje de una idea y que también se pueden tomar otros puntos de vista entonces yo podría decir que esos son mis tres grandes motivos uno agradecer a la gente que nosotros a este grupo de amistades que tenemos acá en Chile tenemos un grupo que se llama Spartan Capital y todos los que están ahí un grupo que bueno un saludo a toda la gente de Spartan Capital si somos un grupo de amistades grandes amistades que hemos hecho nos juntamos que se yo hemos tratado de juntarnos una vez al mes algo así y la idea es compartir y bueno de ese grupo han salido hay muy buenos traders muy muy buenos traders que están también sin entrar en detalles y también como te decía agradecer como segundo punto Armaga agradecer también a la buena información de calidad que está en redes sociales tercero también hacer un aporte en esta a la comunidad de Armaga y a la comunidad de trading en español tratando de hacer un aporte en términos de calidad y eso sí es cierto o sea yo he invertido harto tiempo en términos de hacer una presentación de hacer investigaciones de entregar esto de forma gratuita porque al final del día aquí yo ni tú ni nadie estamos persiguiendo nada más que más que aportar a la gran comunidad y al final del día no sé me gustaría a mí al cabo de 10 años de 5 años al momento que vuelva a ver este video sentirme bien entre comillas del aporte que pude hacer y me gustaría en el futuro poder escuchar a alguien que al final del día le sirvió pudo llevar esta idea a su operativa y le terminó siendo favorable y está logrando sus objetivos personales por medio de una herramienta más que nosotros pudimos incorporar a la comunidad yo me ha encantado y voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto y espero que la semilla que acabas de plantar a alguien le haya llegado y decida picarle la curiosidad por hacer esta tarea que hicisteis vosotros Spartan ¿tenéis algo de espartanos en Chile? fue un nombre que elegimos me encanta pero espero que esa semilla le haya llegado a alguien alguna persona y que decida picarle la curiosidad de investigar más sobre esta herramienta e incluso ver el uso práctico y operativo que puede hacer sobre el BWA aunque no estoy de acuerdo con el MACD eso te lo voy a decir yo soy más del volumen me ha parecido que hay un argumento de peso detrás que estuvimos viendo en toda la primera parte hay una lógica y un sentido común para poder utilizar cómo manejar estos datos porque al fin y al cabo se trata de cada uno sentirse de la forma más cómoda posible con la tarea que está haciendo trading y sinceramente no he visto dos traders que estén operando lo mismo prácticamente porque cada uno tiene una personalidad cada persona es un mundo y cada uno se rodea de aquellas herramientas con las que se siente más cómodo por ejemplo yo cuando estábamos viendo el tema de los ejemplos de cómo poder estar trabajando esta información de regresar al área de equilibrio pues en mi caso cuando estoy trabajando con los perfiles de volumen y trabajo esas salidas del desequilibrio y veo que no tienen apoyo pues puedo plantearme una entrada una operación trabajando con el volumen y día sobre todo si es una salida a la baja y veo que hay una gran cantidad de volumen que no puede desplazar el precio pero es que además pierde sus posiciones me están dando el argumento para coger tomar esa debilidad y buscar fluir con ella hacia el área de equilibrio este podría ser un argumento es muy conocido en el trading volumen de parada volumen climático nosotros en Armaga lo vemos también con el big trades como anomalías trabajamos ese volumen en la cual cuando aparece dentro del gráfico el precio trabaja totalmente en su contra es más siendo que estamos fluyendo en desequilibrio estos volúmenes tienen que poder impactar y empujar el precio y así por ejemplo fluyendo en desequilibrio trabajando lo que nosotros manejamos más con el volumen vivias que igual como ese volumen proyecta el movimiento del precio genera actividades de iniciativa y trata de empujar el precio a su favor generando el movimiento de desequilibrio lo que sí que me ha gustado la sencillez para poder definir aspectos básicos que son muy difíciles como saber hacia dónde apuntar es una cuestión muy complicada sobre todo si vemos que un mercado es en rango hemos dicho en equilibrio en lateral poder estar diciendo que las mejores operaciones me van a apuntar con el regreso hacia la zona de equilibrio y si veo que está en tendencia si me está haciendo máximos y mínimos crecientes o decrecientes pues que podemos estar trabajando ese movimiento de desequilibrio con una información muy básica como dices tú no es subjetiva de un trader porque cada uno vamos a identificar tendencia según el marco temporal y lo que achiquemos el gráfico o lo ampliemos vamos a decir ah bien estoy en tendencia alcista pero es que lo reduzco un poco nada no pues estoy en rango ah no pues lo reduzco un poco ah no estoy en tendencia bajista esto es bastante subjetivo y cada trader conoce el término de tendencia pues bajo su propio prisma o punto de vista agradezco mucho el esfuerzo que has hecho Adam y voy a hacer voy a hacer una cosa seguramente alguien que esté viendo este vídeo tendrá su propio uso del BWAP ¿verdad? o lo estará trabajando a su propio estilo si te parece Adam porque como somos ratas del laboratorio que suelo decir esa persona que lo vea desde otro punto de vista distinto le invitamos a reunirse con nosotros compartir puntos de vista incluso si esa persona se atreve y nos a ver conciliamos un poquito los horarios y cogemos un poco de compromiso juntos hacer si para eso os parece una tercera parte viendo otros puntos de vista de otras personas de otro tipo de uso que puedan hacer de esta misma herramienta ¿te parece? de acuerdo sí completamente de acuerdo o sea compartir otros puntos de vista ver otras yo soy muy partidario de la discusión positiva así todo aprendemos pues así dejamos este contenido si te parece sí súper ¿quieres decir algo antes de despedirnos? no voy a dar gracias por el tiempo que se ha tomado la gente en ver estos videos y esperar que sea de provecho para lo que están haciendo que al final del día es el trabajo que están buscando positiva con esto nos despedimos un saludo bien grande de Adam Ortiz y servidor Claudio Alcaraz y nos vemos en el canal chao 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 chao